Casa Jauregui, Isidra Silla Ramendi, apoyando al Alza Fuchal. Guaz en Mutillac. La vida es demasiado corta para tomar malos productos. Lo sabe bien Casa Jauregui con su selección de marcas y productos gourmet excelentes. Casa Jauregui te ofrece conservas vegetales nacional e internacional. Especialidad en conservas de Navarra. Conservas de pescado, gran variedad en aceitunas de todo tipo. Legumbres de león, frutos secos, quesos del país, puro de oveja y mucho más. Y enriquece tu bodega con todo tipo de vinos nacionales y de importación. Sidra Natural, Chacorí, Ribeiros, Verdejos, Ruedas, Cabas. Déjate asesorar. Además, a partir de 50 euros de compra, servicio a domicilio gratuito. Entra en casajauregui.com o llámanos al 943-399-156.